Nadie está por encima de la ley y de la justicia nadie se ha escapado Nadie está por encima de la ley y de la justicia nadie se ha escapado Voy a hacer lo que tenga que hacer porque todo criminal se ha castigado Palabras del presidente Juan Orlando ¡Qué bonito cuando esta arma te ha llegado! Con las llaves del país entre sus manos se había vuelto un hombre más que poderoso Controlaba los poderes del estado, policías y militares a su atoco La constitución violaba cada rato para proteger su grupo de mafiosos Pero como decían los viejos de antes, cuando el río suena es porque piedras traen Te mencionaban todos los traficantes, pero siempre decían sus maldades Son personas que están tomando venganza para no poder parar por sus maldades A su hermano lo guardaron por buen tiempo, más de ciento treinta años pa' ser exacto Y a Juancito ya le ha llegado el momento de pagar por cada uno de estos datos La carta de intradición está mirada La carta de intradición está mirada Hay de aquellos que no cumplan con el trato Sé que muchos amigos del presidente No han dormido desde que está detenido Pero no crean que no tienen presente O lo extrañan porque son buenos amigos Lo que pasa es que también se han embarrado Y sienten la extradición en el camino Y esa esposa se decidió con un beso Y le suplicó que no se preocuparan Pero el bien sabe que ya no sale de esto Y en las horas no vuelve a poner las patas Nadie está por encima de la ley Lo despliega y lo sacaron como ratas